Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Iniciamos. Muy buenos días. La paz de Dios sea contigo. Espero que haya dormido bien y que tenga buen ánimo en el Señor para comenzar tu día. Gracias por permitirme entrar a tu casa cada día con este tu programa Comenzando tu día con Dios. Sabemos por lo testimonio que recibimos que docenas y docenas de personas o miles están siendo bendecidos cada mañana al escuchar una palabra fresca de Dios que es emitida a través de este canal de YouTube que llega a tu casa por medio de tu computadora o por medio de tu celular. Sabemos que Dios está haciendo cosas impresionantes. Hoy quiero hablar sobre José y su sueño. Lo que tuvo que vivir José. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que prediqué el domingo pasado porque nosotros literalmente cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios la dejó plasmada allí para darnos como ejemplo y para enseñarnos de cómo podemos y cómo debemos de enfrentar las situaciones que vamos a vivir el día a día. Así que cuando leemos la palabra de Dios no solo aprendemos lo que Dios hizo sino también que aprendemos lo que Dios puede hacer y cuál es la conducta correcta que debemos de tener o cómo debemos enfrentar las situaciones para salir victorioso y poder lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Pero antes de comenzar la palabra quiero hacer un pequeño anuncio para todos ustedes, mis hermanos que aman tanto nuestro ministerio y que oran constantemente por nosotros. Le queremos informar que hay una red de engañadores haciendo fraude en nombre de nuestro ministerio y tomando mi nombre tomando el nombre de Casa de Dios y lo están haciendo de una forma para tocar el corazón a la gente y así engañar a la persona con dinero. Esta carta que recibo la recibo de Graciela bueno, me escribe desde California Sacramento, California para informarme que la han estado contactando supuestamente un ministerio de África aparentemente diciéndole que yo tengo una fundación que se llama Sin Madre de Dios algo así donde ellos comienzan a solicitar donaciones en mi nombre supuestamente para una donación de niños. Yo le quiero informar que no solo ellos lo están haciendo muchas personas lo están haciendo en diferentes partes del mundo y así tratar de engañar al pueblo de Dios. Hemos descubierto que muchas de estas personas son brujos son satanistas y son engañadores que lo están haciendo con el motivo de desfalcar y engañar al pueblo de Dios. Queremos dejarles muy bien claro nosotros, nuestro ministerio no contactamos a nadie por las redes para solicitarle donaciones o pedirle dinero. Nosotros hemos dejado muy bien claro si alguien en su corazón siente y quiere dar una donación a nuestro ministerio puede llamar directamente a los teléfonos que aparecen en pantalla o a nuestro Paypal. Nunca nosotros vamos a chatear contigo en vivo solicitándote dinero. Pueblo de Dios no te dejes engañar y menos por estos brujos que no son cristianos que lo que hacen es usar el dinero para beber para corromperse y para pecar. Nosotros no hacemos eso. Así que ya dicho esto quiero comenzar a hablar un poquito sobre el resumen de lo que prediqué el domingo. Cuando tú lees la escritura en Génesis 37 te darás cuenta de lo que José tuvo que vivir. José fue escogido por Dios para salvar a su familia. Era como un tipo de Jesús en ese punto que él iba a ser un salvador para salvar la genealogía de Abraham de Isaac y de Jacob. Aunque José en el principio a su corta edad no entendía que Dios lo había escogido para ser de salvación y para reservar conservar la genealogía de Abraham. José tiene un sueño y se cree que a la edad de 16 a 17 años José comienza a soñar. Como todos ya deben de saber este joven era hijo de Jacob y Jacob lo tuvo en su veje por lo tanto lo amó bastante. José comenzó a tener sueños que Dios le dio. Aparte de ese sueño Jacob le había dado una túnica de colores. Esa túnica de colores se cree que solamente la usaban los reyes, los gobernantes o personas muy ricas y muy importantes. Así se distinguían del uno al otro. Cuando una persona tenía una túnica de colores de esa magnitud la gente sabía que era alguien importante o era un rey o era un gobernador. Así que Jacob decide poner esa túnica en el cuerpo de José para hacer una distinción. La palabra de Dios dice que los hermanos tenían celo y aborrecían a José por la túnica. Pero una mañana José comienza a hablar y cuenta de un sueño y comienza a hablar del sol, de la luna y de once estrellas. Cuando él cuenta el sueño y vuelve y sueña otra vez sus hermanos lo aborrecieron porque él dijo yo vi que mi manojo se mantenía erguido y el de ustedes inclinaba ante el mío. Los hermanos entendieron que José quería gobernar sobre ellos. Dice la Biblia que desde ese día le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. La palabra de Dios nos muestra que en una ocasión José enviado por Jacob para ver cómo estaban sus hermanos en el campo pastoreando las ovejas. Y en el verso 18 del capítulo 37 de Génesis cuando José está yendo para donde sus hermanos ellos lo ven de lejos y la Biblia lo dice de esta forma cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro y aquí viene el soñador ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia le devoró y veremos que será de su sueño. Un punto muy importante lo primero que aprendemos es que los hermanos de José quieren eliminar a José por el simple hecho de no ver cumplir el sueño de Dios en su vida y cuando tú lees esta escritura tú te das cuenta que es el mismo trabajo de las tinieblas es el mismo trabajo del diablo Satanás va a tratar de destruir tu vida no solo por ti sino por lo que tú cargas de Dios por el sueño por el potencial por la visión que tiene o por el plan que tiene Dios contigo en esta tierra así que deben entender que lo que Satanás persigue de ti no es tu imagen no es solo tu rostro Satanás persigue el depósito que ya Dios ha puesto en tu corazón Satanás no quiere que tú te levantes el enemigo no quiere que tú sigas adelante por lo tanto él va a crear cualquier controversia cualquier detracción y cualquier desenfoque para tratar de matarte y que el sueño de Dios en tu vida no se cumpla la Biblia dice que él fue echado en la cisterna pero dice la Biblia que la cisterna estaba vacía días después o al otro día pasaron una caravana de los Ismaelita y decidieron los hermanos de José vender a José a los Ismaelita los cuales lo compraron lo esclavizaron y lo llevaron a Tejito muchas veces Dios va a utilizar momento doloroso momento donde la gente nos golpea nos menosprecian Dios lo va a tornar el momento de bendición lo que los hermanos de José catalogaban como un triunfo al deshacerse de José no era otra cosa que Dios llevando a José a la tierra y al lugar donde existía la herramienta o los elementos para que José cumpliera la visión y el sueño de Dios José llega a Egipto un muchacho de 18 17 años en Egipto ahora está esclavo dice la Biblia que el general llamado Potifar compró a José se imaginan como se sentiría José vendido por sus hermanos odiado por sus hermanos envidiado por sus hermanos y ahora es esclavo en Egipto yo me imagino sentimentalmente la tristeza el dolor que sentiría José al saber que ahora era un esclavo en la tierra de Egipto cuando antes tenía su propia túnica cuando antes él comía a la hora que quería estaba bajo la cobertura de su padre ahora era un esclavo que tenía que levantarse a la hora que le impunían a la hora que le obligaban a la hora que le decían que tenía que levantarse a trabajar yo me imagino que este joven sintió mucho dolor sin embargo la escritura dice que nunca se quejó José duró 110 años de vida y en los 110 años de vida jamás se quejó y jamás dejó de ser íntegro ante Dios no solo lo vendieron lo desnudaron le quitaron su túnica y luego lo vendieron y fue esclavo en Egipto por muchos años por un largo tiempo cuando él llega a la casa de Potifar a José le ocurren tres cosas antes de ver o ejercer o que se materializara el sueño de Dios primero fue vendido a la casa de Potifar segundo fue tentado por la esposa de Potifar y tercero fue encarcelado en cada una de esas temporadas y en cada una de esos momentos que José experimentó a pesar de que fue doloroso difícil Dios le enseñó a José tres cosas necesarias que él iba a necesitar para poder ser un buen gobernador primero en la casa de Potifar la Biblia dice que Potifar lo puso como administrador de todos sus bienes porque miraba que Jehová estaba con él dice que lo puso como administrador de su casa de sus tierras de su ganado y de todo porque todo lo que José tocaba prosperaba así que en ese tiempo de esclavitud para José no era otra cosa que Dios enseñándole la administración José en ese tiempo que tuvo esclavo en la casa de Potifar aprendió lo que administración aprendió a sumar a restar a calcular aprendió cómo manejar una empresa cómo manejar los bienes de otro lo cual en el futuro iba a ser necesario que él tuviera ese curso de administración para poder administrar los bienes de Egipto lo segundo que José vivió fue la tentación de la mujer de Potifar que quería tener relación sexual con él y hacía celo pecar la Biblia dice que José le dejó la ropa en las manos a la mujer y salió huyendo en ese momento José aprendió un principio dominio propio José aprendió que no a todos los deseos se le hace caso que si uno quiere llegar a ver el cumplimiento del propósito de Dios habrá un deseo que tú tendrá que ignorarlo hay deseo hay cosas que tú quieras hacer que si la hace va a perder el sueño y la visión de Dios lo tercero que aprendió José fue en la cárcel cuando injustamente fue encarcelado la Biblia dice que allí desarrolló José el talento el potencial que Dios previamente había depositado en su corazón pero que no había surgido todavía y fue cuando él comenzó a interpretar los sueños del panadero y del copero allí se desarrolló la gracia o el don de interpretar los sueños y gracias a esa habilidad es que José recomendado al gobernador o al rey de Egipto a Faraón y ese don de interpretar sueños fue el que lo llevó delante de Faraón cuando él interpretó los sueños de Faraón Faraón lo posicionó como el gobernador de todo Egipto y dijo solo yo estaré sobre ti mas tú estarás sobre todo y de hecho la Biblia menciona que Faraón le llamaba padre a José por la sabiduría por lo justo que era José si tú te puedes fijar la tres etapas que vivió José en Egipto dolorosa difícil fueron necesarias porque eran herramientas que él iba a necesitar para poder mantenerse donde Dios lo posicionó y para poder llegar a donde Dios lo iba a posicionar primero aprendió administración segundo aprendió a decirle que no a la tentación aprendió a decirle que no al pecado y aprendió a desarrollar un dominio propio la Biblia dice que el que domina su espíritu es mayor que el que domina una ciudad entera él aprendió administración porque eso es lo que iba a hacer en su sueño administrar la riqueza de Egipto administrar los siete años de abundancia y los siete años de escasez si José no hubiese sido comprado por Potifar y no hubiese aprendido administración en la casa de Potifar no podía calificar para ser el gobernador en Egipto segundo aprendió dominio propio si ese joven no hubiese aprendido dominio propio se hubiese corrompido con cualquier oferta que le hubiesen hecho la gente de Egipto tuvo dominio propio y tercero aprendió a interpretar los sueños porque te hago mención de esta historia porque exactamente lo que tú vas a vivir cada etapa de tu vida cada proceso que tú estás experimentando son enseñanzas de Dios que te están dando herramientas recursos para cuando seas posicionado o llegue el cumplimiento del sueño de Dios por lo tanto ninguna de las temporadas que tú experimentes buena o mala que sea dolorosa o de felicidad te queje sino que aprendas de ella porque si Dios la permitió es porque Él quiere enseñarte algo mayor que lo que tú estás viviendo recuérdate que Dios no da pruebas que tú no puedas sobrellevar y recuérdate que a los que aman a Dios todas las cosas las ayudan a bien quiero que comience este día con Dios entendiendo que lo que va a enfrentar durante el resto de tu día de una forma u otra ya Dios lo supervisó y si Dios lo permitió siéntate a aprender porque de una forma u otra Dios te está enseñando algo que necesitas aprender para poder lograr tu sueño y el sueño de Dios en tu vida administración dominio propio e interpretar los sueños pero si lee toda la historia te dará cuenta que durante los 110 años que vivió José de existencia en toda su temporada envidiado tirado en la citerna vendido escravizado tentado encarcelado y como gobernador en toda una de esas temporadas siempre fue el mismo hombre de Dios humilde y sencillo y íntegro él jamás se quejó cuando estaba en prueba y jamás se alabó a sí mismo cuando era gobernador siguió siendo José a él no lo alteró ni los procesos ni el dolor ni la bendición uno de los problemas que enfrentamos es que hay gente que somos fieles en los tiempos de prueba pero somos infieles en los tiempos de bendición cuando somos prosperados literalmente nos olvidamos de quien es Dios alguien dijo lo siguiente las bendiciones y los recursos que hoy tenemos es porque son necesarios pero no son para acumularlo el problema de mucha gente es que cuando tiene viene lo acumula con la intención de dejar de confiar en Dios para confiar en lo que posee y la Biblia dice que el caso de tesoro aquí su tesoro se va a podrir pero el caso de tesoro en el cielo allá no se va a podrir todo el que acumula dinero acumula acumula sin ningún propósito simplemente por tenerlo no solo se va a podrir su dinero el mismo será podrido así que yo necesito que tú aprendas literalmente a confiar a depender de Dios en cualquier circunstancia no te olvides el enemigo no quiere que tus sueños se cumplan y cada proceso que viva en tu vida aprende de él porque son las herramientas que vas a usar para poder mantenerte donde Dios te quiere posicionar primero para llevarte y segundo para que te mantengas Dios te bendiga muy buenos días y espero que comience tu día con Dios la paz sea contigo muchas gracias amén agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla acompáñanos mañana porque comenzando el día con Dios es lo mejor comenzando el día con Dios comenzando el día con Dios ayúdanos dando like y compartiendo además invitamos a dejar tu comentario o petición de oración de oración